¡Hola! Bienvenidos de nuevo a The Crazy Supergirl, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a Sobreviviendo a Super Mario 64. Bien, feliz año, feliz navidad, feliz de todo. ¿Cómo les ha pasado? ¿Cómo les han pasado todos chicos? Y estoy aquí de vuelta después de una larga semana. ¿Larga semana? ¡Largo año! Después de todo esto no he podido subir ningún video después de mucho tiempo. Pero bueno, hemos vuelto con más risas y diversión. Así que en el episodio pasado nos quedamos en este nivel. Y terminamos, y hay que buscar ahora las 100 monedas. Si mal no recuerdo, déjenme chequear. Sí. Si se preguntan por qué sobra todo bien, estoy en Bahía el Rolli... Jory Roger, perdón. Tienen que revisar uno de los videos anteriores. Creo que es la parte número uno. En el video, en Exims. Sí, nos faltan las 100 monedas, nos faltan las 100 monedas. Así que, let's go, monos, folks. Aquí obviamente vas... Aquí básicamente, obviamente, y sincronizadamente hay un truco para esto. Y es no agarrar la mayor cantidad de estrellas, de monedas posibles. Porque aquí las vamos a recolectar. Así que para entonces, fuera de aquí, pendiente pececito. ¿Pesecito? Pescadito. Digo, pingüino. Como sea. Aquí es donde vamos a recolectar la mayoría de las monedas. Así que... Vamos. Y la idea es que obviamente no las agarremos todas aquí. Agarremos la mayoría. Así que vamos. Con cuidado. Con cuidado. Sin caernos. Porque si no, la cagamos. Cuéntenme cómo han estado después de tanto tiempo, chicos. Yo ansioso de poder grabar con ustedes. 77 monedas. Me cago en todo. Creo que no va a ser suficiente porque hay 20 exactamente allá arriba. Esa no es la estrella que busco. Pero espero poder encontrar lo suficiente por el camino. Por aquí. No me importa tu bebé, bendita mamá pingüino. Mete a la chingada. Y lo siento, sí. Y lo siento por los que quieren a la mamá pingüino. Pero yo no la quiero en este momento. Yo he estado pasando muy bien con mis familiares. Con todos. Ahí bien chingón. Ahí bien caronadito. Hay nuevos videos que tengo que subir. Porque de hecho la parte de Banjo-Kazooie. Los que la están esperando. Yo la tengo. Pero por alguna razón en retrospectiva no la subí. Así que perdónenme si es que la están esperando. Y entonces se van como que. ¡Dale esta la parte de Banjo-Kazooie! Pero bueno. La voy a subir en cuanto termine de subir esta. Así que vamos. Tranquilitamente. ¡Oh, perfecto! Y salta, 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 salta. ¡Uf, la tengo! Lagueado. Sí quiero guardar la partida. No, de hecho no quiero guardar la partida. Ha recuperado 30 estrellas. Ahora puedes abrir la puerta con la estrella grande. Pero antes, ¿cómo te ha ido? ¿Golpeaste las dos columnas hacia abajo? No perdiste tu gorra, ¿cierto? Si lo hiciste tendrás que pisar al condor. Para... Te verla de vuelta. Dicen que Bowser se ha escapado. En el mar subdel subterráneo. ¿Lo has acorralado? Ok. Muchas gracias. Ahora Exit Curse. Y así. Después de un largo tiempo. Hemos completado. La base central. ¿Por qué? Ya tenemos todas las estrellas de Bom Bom Battlefield. Las de Monte Frío Frío. Coco Mountain. Tírate. Tenemos todas las de Ki. Tenemos casi la mayoría. Porque todavía no podemos. Y tenemos las estrellas secretas. Ahora, después de un largo tiempo. Hay que entrar aquí. El momento que todos van a estar esperando. Reaccionando al poder de las estrellas. La puerta se da. ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Ven acá! ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Bowser! ¡Puto! ¡Wow! ¡Así es! ¡Bua! Caíste en mi trampa. Sabía que lo harías. Te lo advierto, amigo. Fíjate dónde pisas. Sí, una advertencia. Ok, vamos a cambiar la cámara. Y espero no morirme como en prácticas que tuve de esto. Ok, primero vamos a quedarnos aquí. ¡Rápido! Activamos esto. Ok. Rápido. No, eso yo no lo quería hacer. ¡Vamos! ¡Shit, motherfucker! Ok, por lo menos ahora solamente tengo que buscar... ¡Oh! ¡Toma dos! Que me acabo de morir, idiota. Sí, no me importa. Escuchen este tema. Mi tema favorito de Super Mario 64. ¡Puto juego! Ok. Ese es mi tema favorito de Bowser. De... Ese es mi tema favorito de la batalla de Bowser. O por lo menos en los niveles de Bowser. Me encanta este tono. O sea, no saben cuánto. ¡Uf! Casi me caigo otra vez. Este tema lo amo. ¡Uuuh! 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 ¡Shit! Buena esa, campeón. Sí, en este nivel lo único que hay que hacer es mucho recolectar las ocho monedas rojas. Al mismo tiempo que tenemos... Nada más es estrella. O sea, no saben cuánto me encanta mucho este tema. O sea, lo amo con toda mi alma. Y si intentan buscar las cien monedas aquí... Creo que vale... Creo que solamente es una pérdida de tiempo. Creo... Pero igualito no las pienso recolectar. Si ustedes... Si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Pero yo no lo pienso hacer. Me encanta este tema. O sea, no saben cuánto. Este es de mis temas favoritos de la... De cuando está el con Bowser. Ok, vamos por aquí No estoy viendo tan mal, solamente he perdido dos vidas Idiota Ahora yo sé que aquí está una moneda roja Las monedas Ok, vamos Por aquí, rápido, sin caernos Pero tampoco Estoy pensando que me voy a caer por las plataformas Créenme que he hecho mucha práctica de esto desde entonces O sea, ustedes dirán ¿Qué estamos haciendo en todo ese momento mientras no estamos con los datos? Pues bueno, obviamente estaba en clases Obviamente estoy en cuarto año así que no le puedo parar mucho a las... Y de hecho, no le está yendo muy bien ahora que lo pienso Buena campeón Buena Mario Te amo Bueno, no todo Adiós Tengo que caer Tengo que subir primero Mierda Vamos Eso es Ahora No Uf, bueno chaval Buena, vamos Camina Así Así Eso es Eso es Ya recuperé las dos vidas que he perdido anteriormente Y ahora Y ahora ¿Cómo escaparé de aquí? Wall jump Ay, como amo el wall jump Es de mis movimientos favoritos que puede hacer Mario Al menos aquí probé una teoría La tercera sí es la vencida Ah, no, Mario Mario, Mario, Mario Ahora me da miedo esta parte Porque si me caigo, me muero Estrella número treinta y uno Bien hecho Bien hecho No quiero guardar todavía Señor letrero Habla conmigo Mario Es piche Ten cuidado Bowser es tan malvado Que tratará de quemarte con su horrible aliento de fuego Corre atrás de él Y agárralo De la cola pulsando B Cuando lo agarres Gíralo en círculos Rotel Control Pad Para ir más rápido Mientras más rápido Gires más lejos Volará Usa los botones De hecho no le iba a decir Bowser Así que muchas gracias Pitch Ellas siempre pensando en nosotros Forma épica Escamazo, puto Mala suerte Mario La princesa Thompson no está aquí Vamos Solo trata de agarrarme con la cola Nunca serás capaz de girar Al revólver Un enano como tú Me lanzará afuera de aquí Nunca Hola Bowser Primera batalla contra ti Te tengo pendeja Ven acá Vamos 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 Tengo que darle miedo Ay lo siento Fuck Vuelve Vuelve Bowser Pues mágicamente No tengo ni la más De la pinche idea ¿De por qué? Vuelve ¿Quieres volver Bowser? ¿Estás empadado? ¿Qué te pasa pendeja? Ven acá Ven acá Ven acá Oh shit Odio esto Ok Ahorita estoy muy malo lanzando Porque no tengo ni puta idea De hacia dónde lanzarlo Ven acá Bowser Eres un pinche lento Eres un pinche lento Estás enfadado Vente a la pinche mierda Ven acá Putito Putito Pinche puto De acá ¿Crees que puedes contra mí? Ven acá Cabrón No No lo haces La había equivocado Ok shit Corre ¿Puedes venir hacia acá Bowser? Por favor Ok ahora sí te tengo Me vale mierda Te tengo Ok ahora apunta Por lo que más quieras Apuntado De muy tarde Digo muy tarde Muy antes Ya no acaba Bowser Salta Oh shit Aliento de fuego Que no explota Estás enfadado Bowser Ven acá Ok ahora sí Si no le pego Soy un retrasado mental Con mierda En el cerebro Pero por qué Mis reflejos son Mis reflejos son asquerosos Créanme Bowser Ven Por favor Que soy un Mal parido Ok ¿Sabes qué? Tengo una idea Ok Así estará mejor No sé por qué Pero me da la impresión De que ahora sí Lo voy a lograr Ok Ahora sí estoy seguro Al fin Después de mil años Ven acá Fue un poco descuidado Un poco Bueno más bien Yo fue el descuidado Esto no es como lo planeé Pero todavía tengo Tengo el poder De las estrellas Y a Peach No obtendrás Más estrellas de mí Todavía no termino contigo Pero te dejaré Ir por ahora Parás por esto Después Sí idiota Silencio total Para grabarla Y salí victorioso Bowser en el mundo Escuro Clear Y lo hemos conseguido Al fin La primera Bueno la estrella de ahí Y ahora ¿Qué podemos hacer? Primero Ahí hay un Boo Pero vamos a Investigar por acá Aquí hay una puerta Con llave Sí Estaba aquí Perfecto Pero ahora no les voy a contar Muchos detalles De por aquí Vamos a salirnos Porque es momento De buscar El siguiente mundo Vuelve aquí tú Boo Te gané ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Un montón de Boo Por alguna razón Están contaminando El lugar Vengan acá Malditos Putas Copones Moriste Puto Es más recomendable Matarlos así Sí Mueran todos Mueran todos Mueran todos Mueran todos Mueran todos Oh shit Y aquí hay uno más grande ¿Qué es esto? Una escultura Y el siguiente nivel Como podemos notar En este No es una pintura Es una especie de Cubo No es una escultura Tenemos una especie de Jaula con ojos Un techo Y tenemos una caja En su interior ¿Qué será? Vayamos El nivel 5 El brujo del gran Boo Casa fantasmas La primera estrella Oh shit Ven aquí Jeje Ok Primero y principal Ahí hay un Boo gigante Que ya se dio cuenta De nuestra presencia La luna está ahí Un sótano Y no quiero ir Es uno de mis niveles Menos preferidos ¿Por qué? Por lo tétrico Pero créanme Este es uno de los Este es el siguiente nivel Por lo menos Así que Siempre te veo Sufrir tu boca Un nivel así Estilo Boo Y me alegra Que me hayan puesto este Ok El chiste de esto Es que hay que buscar Estos fantasmas Como nuevas azules Fantasmas No Mueren Jejeje ¿Puede salir de aquí Vivo? Y me lo van a decir Dos veces Fantasmas me mueren Jejeje Pueden salir de aquí Con vida Creo que son Cinco en total Así que vamos Primero vine por estos Porque por lo menos Estos son los que Están Más alejados El chiste es que Tenemos que ir buscando Entre las habitaciones Que tenemos A los fantasmas Ya después Pasaremos Que veremos Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Una especie De lugar Ajá 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 Entremos Por esta puerta Miren este piano Tan lindo Ajá Se volvió un piano Maldito Hijo de puta Sí Una especie de piano Y todo loco Todo loco Todo loco Todo loco Oh shit Lo siento Lo hice mal Vámonos de aquí Vámonos Oh shit Un ojo Pues ya sabemos Que hay que ser Con los ojos Mr. I Matarte Haciéndote girar Otras manos No mueren Sí No sé Yo sé que no mueren De hecho Se están muriendo Lo que pasa Es que yo Los estoy derrotando Ok Vamos por aquí Que es la última De las puertas Que nos soltan Ok Ok Ya tengo la cámara De Mario Que era lo que yo quería Pero no puedo Pasar por aquí O por lo menos No todavía Oh Uff Menos mal Creí que me iba a morir Muere Fantasmas no mueren Sí Ya sé Falta uno Creo Y si mi memoria No me falla Y si Estoy contando bien Creo que sí Estamos contando los cinco No Me cago en la puta De la madre Hemos llegado A una parte A la cual no quería llegar Música de feria Ok Yo no quería llegar a esto Así que por favor Ignoren todo esto Lo siento Pero es que me imaginaba Que se hacía el salto bomba Y me iba a caer No me imaginaba Porque ya Creo que una vez grabando esto Creo que hice un fail Y por alguna razón Teco lag ¿Por qué se laggea? ¿Qué está pasando? Ok Por lo menos ya sabemos Cuáles son las puertas A la última puerta Que me toca ir Sí Esto de hecho Ya vamos a ver Por donde entramos Me cago en la mísera De la madre De la puta De que te parió Ok A menos ya bajo Mr. Bye Otra vez Muere Para matar a este ojo Lo único que hay que hacer Es girarlo Muere Me pareciera que lo hubiese matado Con un golpe Pero no Y salimos por el cuadro Y salimos por la casa Que les mostré Junto cuando estábamos afuera Después de cantar A esta estrella Nos vamos Ok Vámonos por aquí Que aquí es donde está El último Bu Ven acá Mr. Bu Ven Uf No quería hacer eso Pero bueno Fue muy arriesgado Muere 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 Bu Aquí viene El maestro de la maldad El te La torre del terror El gran Bu Ya Si Ya hemos desbloqueado Al fantasma Que todos Estábamos buscando Y donde está Se preguntarán Pues en la sala Del centro ¿Dónde más podría estar? Ahí está Y Muere Y suena como un chum Cuando lo matamos Cuando le pegamos Y cada vez Se va siendo más pequeño Lo más fácil de matar Muere Y Ahí tiene la estrella Pero está en el segundo piso No nos llegaremos Pues claro que sí Porque yo me voy a poner Justo aquí Donde las escaleras Mágicas Se ponen Dame Mi estrella Estrella Número 32 Y ahí me sigue siguiendo Un fantasma Guardar y continuar Porque bueno chicos Este va a ser El último episodio El último episodio No La última cosa Que vamos a hacer Antes de volver Hacia allá Porque bueno chicos Aquí se va a acabar El episodio De sobreviviendo Super Mario 64 En el siguiente episodio Continuaremos Y seguiremos Explorando Los juegos Los juegos Los lugares Que tiene este castillo Así que Mientras tanto Espere Ahorita voy a subir La siguiente parte De Banjo-Kazooie Así que no se preocupen Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la siguiente Hasta luego Chaido Nos vemos A la RIVEDERTE Se la cuida por favor Ok ya cortamos No Ok Chau